Regreso en tu programa favorito, Sale el Sol. Y te quiero decir una cosa, si Cupido no te ha flechado y llevas muchísimo tiempo soltero, tal vez te vas a preguntar, ¿por qué no encuentro esa pareja perfecta? ¿Por qué no encuentro esa media naranja? Bueno, el día de hoy el artista y conferencista internacional Leandro Taub nos va a compartir una reflexión sobre este tema que de verdad creo que ya vemos muchas personas en este mundo con ese problema, si se puede decir problema, Leandro. Es así. Pues como que nos identificamos mucho, a lo mejor algunos ya lo encontraron, otros no, pero ¿cómo sabemos si es nuestra pareja ideal? ¿Qué sería nuestra pareja ideal? A ver, a la pareja la tenemos que encontrar por quien es y no por quien no es. No tenemos que tratar a las personas como cosas. Muchas veces las relaciones se construyen tratando a nuestra pareja como cosas. Elegimos a nuestra pareja por su cuerpo, mal. Elegimos a nuestra pareja por su dinero, por el amor que sentimos. Son todas cosas que pueden ir cambiando. Si es una cosa tan material como por su cuerpo, esa persona encuentra un cuerpo mejor y deja a su pareja. No, y el cuerpo de esa pareja se va a cambiar de todos modos. Claro, y dentro de 10 años quizás no es tan divertido. O si es por amor, también es egoísta. ¿Por qué? Porque es el amor que yo siento cuando una relación se trata de dar y no de recibir. La mayoría de las relaciones están siendo construidas por el incorrecto motivo. ¿Por qué? Porque tratamos a las personas como cosas. El verdadero motivo por el cual construir una relación es por la persona. Tenemos que encontrar a esa persona, a nuestra pareja, y elegirla por quién es. Pero ¿cómo sé lo que...? A lo mejor sigo equivocado y que me gustaría que me dejaras. ¿Cómo sé qué es lo que yo necesito de una pareja? O sea, para buscarlo... ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Buscar eso? Ajá. Es una muy buena pregunta. A ver, lo primero que tenemos que hacer antes de perseguir... ¿Dónde está mi pareja? ¿Dónde está mi pareja? Es saber quién somos. Si no sabemos quién somos, no sabemos qué queremos. Y si no sabemos qué queremos, ¿por qué vamos a elegir a la persona? Por lo que sentimos, por las ganas que sentimos en el momento. No es una decisión salida. Oye, Eladio, te voy a hacer la pregunta del millón. Sí, por favor. ¿Existe la media naranja? O sea, todo el mundo, cada ser humano, tenemos una media naranja que embona exactamente como tú. Existe nuestra media naranja. La primera vez que llegamos al mundo, encontramos a nuestra pareja. Estamos destinados a encontrar a nuestra otra mitad. Si reencarnamos, ya depende del mérito. Qué fuerte. Entonces, a ver, vámonos. Si viéramos esto como una guía, para que lo entendamos más fácil, ¿cuál sería el primer paso? En una guía fácil, lo primero que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos. Para conocernos a nosotros mismos, necesitamos hacernos las preguntas adecuadas y saber qué queremos, cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido, qué tipo de pareja estamos buscando. Cuando nos encontramos con esa persona que podría ser nuestra pareja, tenemos que revisar intelectualmente si estamos yendo al mismo lugar. Emocionalmente, sí hay química. Y química no es, me siento en las nubes, sino química es, puedo ser yo con vos. Quiere decir, me siento cómodo. Sin cambiar. Soy yo con vos. Siempre cambiamos al principio y tratamos de cambiar al otro. Yo siempre lo he dicho en las relaciones, no es que si tienes una relación con una chava, no es que tú estés mal ni que yo esté mal, es que simplemente vamos por caminos diferentes. Siempre juzgamos a la otra persona porque no es como nosotros queremos que sea. Eso sí. Hay un error muy grande en las relaciones que es que tratan a las relaciones como si fuera un negocio. 50-50. ¿Qué gano? Vos ponés 50%, yo pongo 50% y formamos la relación. Eso es un negocio. Claro. Eso es la mentalidad para un negocio. Que está bien en un negocio, en una relación, la destruye. En hebreo, matrimonio, ¿sabés lo que quiere decir? Yo te cargo. No es 50-50. Yo te llevo. 100%. Estoy con vos, sos mi pareja, te cargo el 100%. Es una actitud no de justicia, no de 50-50. Es una actitud de bondad constante, de dar constante. Entrega completa y compromiso completo. Perdóname, ¿y por qué fracasan las relaciones? Porque el 95%, me atrevo a decirlo, fracasan. Es así. Y creo que te quedaste corto. La mayoría solos, los que están en pareja no formalizan, los que formalizan se engañan. ¿Y cuántos quedan en una sana relación? Porque eligen a la pareja por el incorrecto motivo y no establecen los sanos límites que tienen que tener una relación. Los correctos motivos para construir una relación no es una cosa, es la persona. No hay que elegir a nuestra pareja tratándola como cosa. Te elijo por el amor que siento, te elijo por tu cuerpo, te elijo por quién sos, te elijo... Por lo que tienes. Por lo que tienes, por todo lo que representas externamente. Hay que elegir por quién es internamente. Porque sos mi pareja y las cosas estén bien, te elijo. Las cosas están mal, te elijo. Hay mucho, te elijo. Hay poco, te elijo. Sea lo que sea, te elijo. Y esto nos trae a una palabra clave que le tiene miedo hoy la sociedad que se llama compromiso. Una relación antes del compromiso ni siquiera puede llamarse relación. Es dos personas... Estoy con vos solo para pasarla bien. Eso es egoísta. ¿Cuál sería el compromiso real que debería tener una pareja, una relación? Es definir y establecer este compromiso. Generalmente lo conocemos como matrimonio. Es decir, estamos comprometidos, somos un equipo, vamos juntos. No se trata más de vos para vos y yo para mí. Somos juntos. No puedo ser feliz si no sos feliz. No puedo estar en paz si no estás en paz. Claro. Esa es la actitud apropiada para construir una sana relación. Todo lo previo, todo lo que estoy protegiendo a mí, es una actitud adolescente que sirve para pasarla bien en forma egoísta, pero no te lleva a ningún lado y no te lleva a construir una relación. Y la cosa aquí es que el tiempo, el reloj no para. Y el tiempo va pasando y cada vez te haces más grande y más mañoso. ¿Hay alguna edad? ¿Crees que en algún momento ya te dejas enamorar? El enamoramiento puede suceder... Si la persona está sana, puede tener 90 años y puede estar prendido fuego. Con muchísimo enamoramiento. Eso sí, está sana y no se va desensibilizando. Hoy los seres humanos cuidan tan poco la intimidad y cuidan tan poco las relaciones que se van desensibilizando y no sienten nada y tienen que ir a extremos para sentir algo. Cada vez a mayores extremos. Mal. Al hablar de personas sanas nos referimos emocionalmente y mentalmente. Y hasta físicamente. Físicamente también. Físicamente, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, simplemente un roce, simplemente estar cerca... Te hacía sentir, te hacía ver. Y una persona que no cuida su sensibilidad y no cuida su intimidad, quizás después no siente. Oye, Leandro, pues para toda la gente, como conclusión, quienes están viendo en casa, conclusión número uno, preguntarnos quiénes somos. Saber realmente quiénes somos para poder enfrentarnos y buscar lo que realmente queremos. Y dos, buscar a la pareja por el motivo correcto. Muy buen... Muy buen... Leandro, prometes que regresas porque es un tema que queremos seguir tocando. Me ha cansado cuando quieras. Tienen muchos años buscando... No, a mí me dejas tranquilo, te voy a decir por qué, porque tengo la esperanza de encontrar la media naranja. Sí existe. Está, 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 claro que sí. El tema es que tenemos la atención puesta en otros lugares. Exacto. Vamos a buscar el motivo correcto, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, amigo. Continuamos con más familia. Vea, sale el sol. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.